Reina del Cielo Doncella eterna, Señora nuestra de la unidad Bajo tu manto lleno de estrellas Madre gloriosa, danos lugar Somos el pueblo hoy que cantamos Mil corazones, solo una voz La senda noble, la virtud pura Grandes verdades revelanos Danos la fuerza de las tormentas Y la tibieza, gente y del sol A vencer miedos, a secar llantos A servir siempre, el señal Y de tus manos seamos uno Y para todos, siempre habrá paz Y de tu mano seamos uno Buscando siempre, sembrar la paz 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 Buscando siempre, sembrar la paz